Cangrejo Criollo Patagorda primera Es realidad es atacar Pocamente se usa Carapacho Vamos a la patita gorda Para que se sientan bien en otro ambiente realmente Darles esa cara turística a Guayaquil Que tanto falta le hace realmente La gente viene y dice No hay nada en Guayaquil Queremos realmente que la gente pase Un momento ameno, diferente En otro trip, como digo yo Pasándola bien de lo mejor Que belleza Es que así se come un cangrejo Sin manera Así se come un cangrejo Tenemos música en vivo todos los días Hemos presentado a Itar Napolitano Que es un gran amigo mío Javier Muñoz también como guitarrista Como vocalista Ernesto Álvarez Ricardo Vaca Canito Medina Grandes amigos Panas, panas, amigos Realmente Más que músicos, amigos Que agradezco que está terminado Estamos Mira Mira acá Y si no vaya y pregunte Más claro Soy Pepe Losa Y mi nombre es Servicio Siempre Bienvenidos Este es su casa No 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 Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¡Suscríbete al canal!